hola gente bienvenidos al tutorial básico del iphone 5s en este corto vídeo les voy a enseñar acerca de cómo activar y desactivar el zoom por defecto el zoom viene desactivado yo lo active pero les voy a mostrar aquí que es el zoom se activa después de activarlo lo podemos poner en funcionamiento presionando con tres dedos sobre la pantalla dos veces listo aquí active el zoom como podrán ver y me muevo con tres dedos si me muevo puedo manipular el zoom y moverme a través de la pantalla en esa zona que puse en zoom como podrán ver es algo de pronto más que todo útil cuando queremos de pronto leer algo de pronto una letra muy pequeña de pronto el teléfono no le ampliamos la letra sin embargo no me da suficiente para ver lo que estamos viendo de pronto para ingresar a ver una foto más en detalle vamos por ejemplo seleccionar una foto y la metemos en el zoom y así podemos de pronto verla un poquito mejor si para activar este zoom lo desactivamos con tres dedos listo para activar esta función de zoom vamos por ajustes volvernos aquí ajustes luego vamos a general luego vamos a accesibilidad y aquí está la opción que dice que tiene que ver con visión que se llama zoom en este caso ya yo la había activado previamente pero ella por defecto viene desactivada y aquí nos dice cómo se utiliza pulsa dos veces pulsar dos veces con tres dedos para ampliar el zoom arrastre con tres dedos para moverse por la pantalla y pulse dos veces con los tres dedos y arrastre para cambiar el zoom en este caso yo le doy tres dedos no funciona ya que está desactivado si yo la activo nuevamente utilizo tres dedos inmediatamente se activa eso fue todo por este vídeo muchas gracias por ver mis vídeos y no olviden suscribirse a mi canal gracias